Bien amigos, uno de los principales problemas que tiene la salud es la procedencia o etiología de las enfermedades, de donde vienen las enfermedades y los que mejor conocen el tema son los médicos especialistas en infecciones que se conocen como infectólogos. Hay una figura que nosotros hasta nos sorprendió tenerlo aquí porque es una figura difícil porque tiene mucho trabajo, fue pionero de la infectología, de los primeros muy conocidos, quizás no fue el primero, yo no creo que haya sido el primero, porque la infectología es una materia diferente, por ejemplo, a la inmunología que pasó a los pensum recientemente, pero la infectología es enfermedades infecciosas que son desde siempre. Sin embargo, el doctor Miguel Ureña, que siempre estuvo aquí, tenemos tres años que no lo veíamos, nos puede ayudar mucho a entender algunos problemas. ¿Por qué hoy sábado? Porque vamos a tratar una parte de la infectología, que son aquellas enfermedades que los seres humanos, que son aquellas enfermedades infecciosas que son aquellas enfermedades infecciosas que se conocen como zoonóticas. Entonces, vamos a dar la bienvenida al doctor y decirle que todos los días nosotros tenemos los problemas del origen. Con el SIDA, recuerde que se habló de un mono, verde en África, con el tema de la, ay Dios mío, el coronavirus. El COVID-19. Se habló de dónde que viene, de dónde fue que vino al principio. Todavía la investigación no ha terminado. Señores, y aunque sean insectos, el mosquito nos mete cinco o seis enfermedades, la chikungunya, el dengue, el paludismo, la fiebre amarilla, todo. Pero ese es un trabajo del doctor Ureña que hay otro problema y es que merma mucho enfermedades, el área ganadera y el temor de consumo. Por ejemplo, fincas enteras que están infectadas de tuberculosis o de brucelosis. Y la gran pregunta que se hace en los humanos, caramba, y si yo me como una carne de una vaca tuberculosis. Y ahí viene el problema de que nosotros tenemos que dejar al doctor que nos diga cuáles enfermedades procedentes del animal con la cocción, es decir, cocinar a alta temperatura le elimina el problema y cuáles no hay forma de deshacerse de ella. Doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, vamos a empezar diciendo que sí, que nosotros fuimos el primer infectólogo de adultos en la República Dominicana. Había ya una experiencia en infectología pediátrica que en el Robert Reed tenía ya unos años en desarrollo. El doctor Hugo Mendoza trabajó muy bien. Es correcto. Y vamos a entrar en el tema de las enfermedades zoonóticas, básicamente porque la gente ve ese tema como un tema un poco exótico. Pero nosotros tenemos enfermedades muy comunes que son zoonosis o antropozoonosis. Las enfermedades zoonóticas son enfermedades de los animales que ocasionalmente o de manera muy regular dependiendo de la región del país y dependiendo del oficio de la persona que la padece, pueden ser muy comunes. Y se llaman antropozoonóticas porque son compartidas en ocasiones. La más común de todas ellas es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es común, se dice que aproximadamente, por ejemplo en Francia, aproximadamente el 60% de la población mayor de 35 años ya ha tenido un contacto con el toxoplasma. Y el toxoplasma es un parásito generalmente de animales de sangre caliente y el hospedero definitivo y último, digamos, es el gato que fue el que se hizo más famoso en eso. Y el problema del ser humano con la toxoplasmosis es básicamente... ¿No se transmite con la alimentación? Sí, se puede transmitir con la alimentación, pero con contaminación de quistes que han sido emitidos por animales de sangre caliente, especialmente el gato. Por ejemplo, la gente que le gustan mucho los gatos, que lo tienen encima todo el tiempo, que le pasan la mano, ustedes acuérdense que el gato se limpia con la lengua. Y lógicamente cualquier contacto con la boca del animal o con la zona cercana al ano, a los pelos cercanos al ano. Si sepan un poquito, doctor, las mascotas de lo otro, es decir, el perro, el gato, los pericos, acuérdense, las cotorres, los pericos tienen el asunto de la... Ah, sí, ese es un área... Sí, ese es un área distinta. Pero, por ejemplo, todo animal de sangre caliente puede transmitir la toxoplasmosis. Exacto. Pero es, en ese caso son incidentales. Por ejemplo, si usted saca a su perrito a caminar por un patio o por un parque y se encuentra con heces fecales de gato, con el hocico puede entonces adquirir transitoriamente los quistes del toxoplasma. Y entonces evacuar de manera transitoria días o semanas esos quistes y contaminar entonces al ser humano. Y estos animales que no son domésticos, que transmiten, por ejemplo, las ratas, ¿dónde usted la clasifica? Es una zoonosis. De hecho, la más importante en esta circunstancia que nosotros acabamos de atravesar con la tormenta es precisamente la lectopirosis. Y la lectopirosis es una de las zoonosis más riesgosas y en el caso de las zonas inundadas, por ejemplo, la lectopirosis que se transmite generalmente por la emisión de orina de animales como la rata o el ratón, pero también lo pueden transmitir otros animales de sangre caliente, por ejemplo, el perro, la orina del perro, la orina del gato, etc. Cuando se inunda una zona y esa orina contamina las aguas que circulan, en el caso de la lectopirosis, no solamente es por la ingestión, sino también por el contacto directo en piel que tiene algún rasguño. Los hongos en los pies, por ejemplo, pueden permitir la entrada de la bacteria de lectospirin interroganz al torrente sanguíneo y linfático del paciente y producir la enfermedad. Por eso se le advierte tanto a la gente que no se meta en aguas, en inundaciones, porque la adquisición de la lectopirosis es muy frecuente. Y lo peor de todo es que nosotros tenemos ahora, es época de dengue, y el dengue y la lectopirosis se parecen en muchas cosas. Entonces es un diagnóstico diferencial complejo porque necesitamos hacer pruebas para lectospira que es menos común que las pruebas del dengue convencional. Y todas esas enfermedades, ¿tienen una analítica que le da al infectólogo el resultado o hay algunas que todavía son difíciles? No, en general... La pregunta usted la entiende. Sí, 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 claro que sí. El laboratorio te da, y eso es dengue, eso es lectopirosis, eso es psiquiculosis. Tenemos eso claro, ¿verdad? Sí, existen muchas pruebas disponibles y en los laboratorios dominicanos hay disponibilidad de pruebas que son simples y algunas complejas. Para que usted tenga una idea, unas veces uno lo que anda buscando es un diagnóstico indirecto. Por ejemplo, yo quiero hacer el diagnóstico de lectospira o el diagnóstico de dengue y resulta que es más fácil conseguir una determinación de anticuerpos que una determinación de antígenos. Doctor, hay un... es la poca oportunidad que tenemos de hablar y no lo puedo dejar ir. Doctor, hay un sistema que se llama sistema de defensa, que es el sistema inmunológico, que en todas las enfermedades yo creo que actúa, ¿verdad? Así es. Y antes nosotros lo estudiábamos como los glóbulos blancos, tienen que ver con los glóbulos blancos, ¿verdad? Sí, señor. Pero la pregunta específica es la siguiente, el infectólogo y el sistema inmunológico son dos cosas separadas o usted tiene que dependerle, primero determinar cómo tiene la defensa el paciente. Están íntimamente ligados la infectología y la inmunología. Una sin la otra es imposible poderla entender. De hecho, uno de los ejemplos más importantes, usted lo mencionó hace un rato, fuera de cámara, y era precisamente el VIH. El VIH es uno de los ejemplos clásicos que combinan una enfermedad infecciosa que le hace daño al sistema inmunológico directamente. ¿Y el VIH desaparece la defensa de la persona? Por ejemplo, el VIH fue uno de los principales ejemplos de cómo un virus ataca a los comandantes en jefe de las defensas orgánicas del ser humano. ¿Qué es el glóbulo? Que es el linfocito CD4. ¿Qué es un glóbulo blanco? Que es un glóbulo blanco especializado en comandar todo lo demás. Cuando los CD4 empiezan a bajar por agresión del virus del VIH, la defensa del individuo se desordena de tal manera que se vuelve loca y no encuentra qué hacer con enfermedades que eran para ellos, para ese sistema inmunológico muy común destruir. Ah, por eso entonces los diagnósticos de muerte de SIDA son, por ejemplo, hígado, son enfermedades que llegan y el cuerpo no se puede defender. No tiene cómo defenderse. Por eso tampoco tenemos... No es que el médico cubre el diagnóstico, es que la causa es otra. Y no solamente eso. Las causas se dan por enfermedades tan simples que se convierten en mortales bacterias o parásitos que son comunes. Yo le mencioné el toxoplasma. El toxoplasma es muy difícil que mate a un ser humano. El toxoplasma sí puede permanecer en el cuerpo humano por años, inclusive de por vida, después que lo infectó. ¿Qué es lo asintomático? Asintomático por completo. La toxoplasmosis. El sistema inmunológico tiene una forma de detener al toxoplasma y meterlo en cárceles especializadas. Y darle síntomas. Y él, mientras está preso, el toxoplasma no puede hacer nada. Pero cuando el sistema inmunológico es destruido o es afectado por otra enfermedad, el toxoplasma sale de la cárcel e invade otros tejidos. En el caso del SIDA, por ejemplo, la toxoplasmosis en cerebro es una causa de muerte común. De un individuo que contrajo la toxoplasmosis cuando era un bebé, por ejemplo, cuando era un niño de 5 o 6 años y que cuando adquiere el virus de la inmunodeficiencia humana, al cabo de años se cae la defensa y las cárceles donde está el toxoplasma se abren y atacan al resto del sistema. Vamos a volver a la original. Doctor, el tema en agropecuaria, la tuberculosis en ganado vacuno. Sí. Realmente se transmite a humanos. Sí, señor. La segunda causa... ¿Se mencionó bovino también? Sí, la tuberculosis bovina es la que menciona el doctor. La tuberculosis bovina es una enfermedad que ataca fundamentalmente al ganado vacuno. ¿Y qué órgano, pulmón o intestino? En el caso del ser humano, puede parecer una tuberculosis común de pulmón. ¿De pulmón? Sí, es una enfermedad que puede parecer tanto a una tuberculosis pulmonar clásica, porque acuérdense que el mycobacterium tuberculoso es exclusivamente de humanos. Sí, pero lo puede transmitir el otro. No, la mycobacterium bovis, que es la del ganado vacuno, puede ser adquirida por el ser humano. Ah, la mycobacterium tuberculosa es de humanos. Es de humanos solamente. ¿Y el infectólogo o el neumólogo es el médico de la tuberculosis humana? Sí, señor. ¿Cualquiera de los dos? De cualquiera de las dos. Y las dos, con ciertas variantes, responden al mismo tratamiento. Ahora, es muy común que cuando uno tiene a un ganadero o a un empleado de un área, de una finca de ganado, ¿verdad?, uno piense en hacer el diagnóstico diferencial entre ese mycobacterium tuberculoso y el mycobacterium bovis. Ahora, doctor, cuando a ti te dicen tiene una tuberculosis intestinal o tiene una tuberculosis ósea, un mal de pot en la columna vertebral, ¿es el mismo mycobacterium tuberculoso? Sí, señor. Ahora, mycobacterium bovis es más común en el área de la tuberculosis intestinal que el mycobacterium tuberculoso. Por ejemplo, si usted ingiere leche de una vaca que tiene tuberculosis, usted puede adquirir la tuberculosis en intestino, que es el foco de entrada del mycobacterium. ¿Y si la pasteuriza también? No, pasteurizada es imposible. Si la hierve, no. Si la hierve y está bien hervida, no. Ahora, la leche cruda es una leche, cualquier individuo que consuma leche... Se está tomando el virus. Doctor, ¿por qué antes, yo recuerdo en el Gautier que había unas habitaciones que se llamaba aislamiento? Claro. Pregunta, ¿qué pasó con la tuberculosis? Que antes era aislamiento y de pobre, y le daban comida, y ahora le dan hasta a los millonarios, pero no tan frecuente. ¿Por qué cambió eso? No, yo creo que eso sigue siendo un concepto bastante socorrido. Los países organizados... Mire, yo me entrené en un país en donde el Hospital de Enfermedades Infecciosas tenía aproximadamente mil camas, 970 camas para ser exactos. ¡Guau! Y de esas 970 camas, habían 300 camas de tuberculosis. ¿Y dónde era eso? En la Argentina, en Buenos Aires. Y había un pabellón... ¿Y en Argentina había tanta tuberculosis? Bueno, porque ese hospital era el hospital de referencia nacional. De ahí caían todos los casos difíciles... ...del país entero, y la Argentina es un país muy grande. Entonces, había un pabellón, el pabellón de enfermos pulmonares que estaba virtualmente lleno de pacientes tuberculosos. En el caso de nosotros, nosotros debemos seguir manteniendo durante la etapa vacilífera. Eso quiere decir, antes de que el paciente sea sometido a un tratamiento antituberculoso eficaz, que en el país tenemos un programa antituberculoso que trabaja bien en muchos aspectos, antes de que ese paciente empiece a tomar el tratamiento, nosotros deberíamos, bajo sospecha, aislarlo. Porque durante el periodo de tiempo en que él no está todavía bajo el efecto de los antituberculosos, él puede toser y emitir vacilos y contaminar más gente. Entonces, ese proceso de aislamiento se rompe tan pronto el paciente deja de ser vacilífero. Ahora, muchas tuberculosis que no están cavitadas, que no tienen cavidades en el pulmón, pueden ser no infecciosas. Usted puede tener, por ejemplo, una tuberculosis renal, o una tuberculosis de intestino, o un mal de pot, y usted no pasar la tuberculosis de una persona a la otra. Porque la forma de transmisión de la tuberculosis humana es a través del contacto de gotas de saliva o de muco contaminadas con el vacilo. ¿Y no en el baño, no en la materia fecal? No. Por ejemplo... Aunque sea de intestino. Aunque sea de intestino. Por ejemplo, nosotros sabemos, nosotros creo que todo el mundo sabe durante el periodo de pandemia cómo se transmitía el COVID-19. La forma de transmisión de la tuberculosis es exactamente la misma. Ahora, desde el punto de vista práctico, una tuberculosis que no tiene lesiones pulmonares, pero que tiene una lesión en vértebra, usted no puede contagiar a un paciente. Doctor, la infectología, hay que ser primero internista. Sí. Entonces quiere decir que ustedes tienen que saber de todo o mucho. Bueno, eso es una pregunta. Una pregunta. Obligado del entrenamiento. Muchos años y todavía hoy persiste esa disposición que todo lo que venía de América del Sur, de Brasil, de Argentina, los embutidos, el salame, tenía, no tenía entrada aquí porque no podía entre Estados Unidos y aquí por el astosa. ¿Qué es lo que es la fiebre aftosa? Mire, vamos a... Oglosopeda. ¿Eh? Oglosopeda. Oglosopeda. Las enfermedades de ese tipo, el afta convencional también, acuérdense que hay enfermedades transmitidas por algunos animales en particular que tienen especificidad de especie. ¿Qué quiere decir eso? Que hay técnicamente algunas enfermedades que nada más la padecen en algunas especies animales. La fiebre aftosa que era fundamentalmente de material orgánico no pasteurizado o que no había sido curado, que eran... Acuérdense que hay muchos países que utilizan embutidos que no son procesados y se lo dicen. Esta carne no es curada. Para que usted sepa que usted tiene un nivel de riesgo X. Si el país tiene un buen control sanitario, no hay problema. Pero si el país tiene control sanitario deficiente, sí. Eso ya no existe más en países como Argentina, Brasil, porque los controles sanitarios en la producción pecuaria han mejorado sustancialmente. Por eso ya pueden entrar los embutidos. Es correcto. Ahora mismo usted encuentra embutidos en cualquier parte del mundo y yo incluyo a los productores pecuarios dominicanos. Nosotros hemos mejorado sustancialmente. la calidad del ganado en cualquiera de las áreas de producción en la República Dominicana. Se ha tecnificado la producción. Desde el punto de vista práctico, una finca, me dice una persona, yo tenía 500 cabezas de ganado y apareció tuberculosis en mi finca. Los voy a eliminar. Ahora, no lo votan. No los votan, doctor, ¿qué deben hacer para consumo humano sin decir, se vende carne tuberculosa porque se la venden a uno? Digamos que hay, en esa pregunta hay involucrados dos departamentos. Primero, ganadería y agricultura que tienen la obligación de dar seguimiento a la producción pecuaria en aspectos que tienen que ver con enfermedades de transmisión animal y la tuberculosis bovina es una de ellas, lógicamente. Tan pronto se detecta, el departamento correspondiente de ganadería debe hacer un cordón sanitario de la finca en cuestión, hacer una investigación de cuáles son los animales que están infectados, separarlos e iniciar un tratamiento o un sacrificio en caso de que el animal no tenga posibilidades de ser salvado por la agresión. Perdón, ahí mismo, en ese mismo punto, esos animales van al matadero, en el matadero hay una serie de controles. Así es. ¿Hay algún síntoma que le permita al matadero controlar esa situación? No. Detectarla. No, no, en ese momento, en esa enfermedad. En el momento del sacrificio es imposible detectarlo en las fases. Mire, el doctor Ureña se siente en su consultorio y ve en tiempos normales y ni hay inundaciones, ni hay un verano muy duro, en condiciones normales 100 pacientes en un mes que llegan a la consulta privada con o sin seguro, eso no importa. ¿Qué por ciento de esos 100 tienen enfermedades infecciosas que vienen de animales? Sin contar con la toxoplasmosis. No, sin contar sin contar con la toxoplasmosis. Yo diría que un 2%. Un 2%. Sí. Generalmente de animales domésticos. Si contamos con la toxoplasmosis es un 10 a un 12. A un 12. Sí. Y sin hablar de animales domésticos. No, esa es hablando de animales domésticos. Vamos a decir que hay otras enfermedades que son transmitidas por animales domésticos. por ejemplo, el perro es capaz... La sarna decían que tiene el lápiz. Bueno, hay dos enfermedades que se pueden decir que son sonóticas por su origen. Por ejemplo, hay micosis de la piel que son transmitidas por animales, especialmente por pelo animal. y hay una que es... que son también específicas de especie. Por ejemplo, hay una que se llama microsporum cati que lo transmiten en el pelo de los gatos y produce unas lesiones en la piel que son tiña. Es una tiña. Igual que cualquier otra tiña producida por hongos. Y hay otras enfermedades. Por ejemplo, el perro es capaz de transmitir larva migrans cutánea que es una... es un parásito que se emiten las heces fecales y cuando usted está en la playa, en playas donde permiten la entrada de perros libremente y de perros silvestres, por ejemplo, usted puede pisar arena contaminada con heces fecales de perros y adquirir la larva migrans cutánea que es una enfermedad que es muy clásica. Y el perro y el gato en su piel, chicha, ¿cómo es...? La sarna, por ejemplo. Sarna. Insectos que tengo... No estoy hablando de heces fecales. No, no, sino... Sarna. Exactamente en la piel. Pulga, pulga, chincha. Sí. La pulga y las chinchas transmiten enfermedades relacionadas con la picadura, con la mordedura de ese insecto. Ah, ya. Y entonces, para que usted tenga una idea, un ejemplo clásico que se ha hecho muy famoso en los Estados Unidos y que por lo tanto nos ha llegado a todos es la enfermedad del IME, el IME disease, que es una enfermedad transmitida por la picadura de una garrapata, una pulga de animales que normalmente en las zonas más boscosas de los Estados Unidos es común, que produce el síndrome de fatiga crónica, que es una enfermedad evolutiva, lenta, que su principal manifestación es la falta de ganas de salir a trabajar, la fatiga crónica, algunas veces de febrículas y eso es una enfermedad, aquí hay una forma que se llama tifus murino, hay tifus endémico que son de la misma familia de las riquexias y que pueden producir enfermedades febriles transmitidas por mordeduras de garrapata o de... Nos escriben aquí, nos dicen, recuerden que están en el día de la agropecuaria, habló sobre todo lo que tiene que ver con el ganado, cerdo, pollo, huevo y si hay algo que debemos preocuparnos con lo que tiene que ver con los pescados, los marí, la parte del mar, en lo que tiene que ver con este tipo de enfermedades. Mire, yo diría que hay una... Se habló mucho aquí de gripe aviar en pollo, duramos unos años que cerraron la frontera y todo eso. y sin embargo, son los casos menos comunes. Tenemos que hablar de otras enfermedades más comunes como la salmonellosis. Nosotros tenemos una salmonella humana que es la salmonella tifi, que es una salmonella que produce la fiebre tifoidea que el doctor conoce mucho. ¿Es la tifosa? Sí, claro que sí. ¿Y qué produce? No, esa enfermedad es una enfermedad sistémica, febril, muy severa que puede producir la muerte. ¿Es el tifo? Es el tifus común. Ahora bien, nosotros tenemos otras salmonellas animales. Por ejemplo, la corla suiz, que es una salmonella del cerdo, puede producir un cuadro diarreico. Eso es muy común. Y es mucho más común de lo que la gente se cree. Hay salmonellas de las aves que durante el proceso de eclosión del huevo colonizan el huevo en sí mismo y producen una enfermedad bacteriana intestinal que es una salmonellosis que no es tifus pero produce diarrea, produce malestar general y fiebre. O sea, nosotros tenemos muchas enfermedades más comunes asociadas a los animales a partir de ese tipo de bacterias. Doctor, usted no se ve a escapar de algo que posiblemente ustedes no pensaban que lo íbamos a tratar. Mire, durante cuatro años posiblemente el doctor Ureña además de su consultorio que siempre lo tuvo y fue pionero de la infectología en adultos decidió ayudar a una persona amiga asesorándola en compras de medicamentos. El doctor Ureña trabajó un tiempo en lo que es PROMESE. Si usted revisa PROMESE, PROMESE es una solución social al costo de las medicinas indudablemente y mal que bien desde su tropiezo al principio después se estabilizó y más o menos ha funcionado bien dependiendo del presupuesto que el Estado le dé. Eso hay que aclararlo. Cuando usted oye que se acabó la insulina en Bayaguana no es más que no es ineficiencia del es que no hay cuarto o que se acabó la existencia que había ahí. Doctor, usted decidió no seguir en ese lugar. Un médico en un departamento, un médico que conoce farmacología y que tiene que proteger ese segmento tan difícil de la compra de medicina porque mucha gente no sabe que un medicamento tiene que pasar por un proceso de aprobación por el departamento de drogas y farmacias y que ahora recientemente se emitió un decreto o algo una disposición que los productos que venían aprobados por el FDA o por el departamento de Europa pues eran aceptados con más facilidad pero cualquier producto que viene aquí tiene que tener un certificado de venta libre ¿qué quiere decir eso? que en el país de origen en el país de origen se vende para los nacionales de ese país una fórmula cual y cuantitativa es decir qué tiene y cuánto dice que tiene y comprobarlo y esas son las dos principales no y los registros sanitarios no entonces se analiza ah y método de análisis porque hay productos de investigación que usted se lo manda al laboratorio nacional o al departamento de aduana o de promesa y tiene que decirle cómo encontrar ese producto porque hay productos de investigación doctor en esa experiencia que usted tuvo ahí cuando ese producto que también para aunque sea genérico usted tiene que 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 contratar de que sea así cómo se resuelve el problema de los genéricos y las materias primas de que usted sepa que no solamente es lo que dice sino que venga de la India o de Italia o de donde vienen los productos y de eso usted sabe ayúdenos con el origen de la materia prima como uno no solamente sabe que el producto tiene lo que dice que tiene ah bueno tiene de eso pero es de calidad lo que tiene si mire cuando nosotros entramos a participar dentro del control de calidad de promesa que fue mi primera responsabilidad en promesa y con lo que yo me comprometí ¿cuál era la del médico ahí? la responsabilidad ¿cuál era? la doctora Elena Fernández era la directora y mi mi obligación era trabajar en el producto en el análisis de calidad y desarrollar una política interna del departamento o sea de promesa para que se pudieran certificar los productos que promesa iba a adquirir en el mercado dominicano usted fue la primera persona que puso en promesa que los productos no solo había que verificarlo cuando los laboratorios los ofertaban sino que cuando llegaban tenían que tomar muestras aleatorias de cada cantidad ese es el número del lote porque te vendían una cosa y te mandaban una muestra y te entregaban otra tú compraba 500 miligramos de acetaminofén y tú lo chequeabas y tenías 400 más del 35% de los productos iniciales que llegaban al almacén eran rechazados por eso porque el producto que se presentaba en licitación era uno y el que te entregaban en almacén al final era otro doctor y usted confiaba en los laboratorios nacionales si yo creo que los laboratorios nacionales la industria farmacéutica dominicana es una de las más fuertes y de calidad que tiene 100% yo soy de los que creen 100% ahora vámonos para Fantino Falco y dejemos promesas cuando el doctor Ureña se sienta y yo voy y le digo doctor tengo este problema y dice mira tómate esto y me indica marca o genérico yo le voy a yo le voy a contestar de una manera más directa estoy hablando del consultorio durante durante toda mi vida desde la desde mi experiencia en promesa hasta hoy yo puedo decir que en mi casa se consume más genéricos que marca más genéricos que marca en mi casa estoy hablando de mi familia ahora bien eso quiere decir si pero cuando usted tiene una yo no lo quiero una tuberculosis usted coge y le pone el 90% de los productos que vienen para la tuberculosis en el mundo entero son productos genéricos el 90% de la producción de los productos antituberculosis y desde el punto de vista de la calidad hay que tener mucho cuidado porque se hablaba muy mal de los productos que venían de la India por ejemplo de la materia prima que venía de la India quiero que se sepa pero que también al principio venían tanques pero quiero que se sepa que el 70% de la producción farmacéutica mundial de laboratorios de investigación de cualquiera que ustedes quieran hablar de cualquiera de los laboratorios famosos de producción la hacen en India la hacen en India la maquilan en India o sea desde el punto de vista por ejemplo de los medicamentos los iphone se hacen en China por ejemplo vamos eso es así los medicamentos antirretrovilares para el VIH el 80% de los medicamentos antirretrovilares se producen y no era en Alemania aunque sean aunque sean de marca se producen en la India si pero cuando usted dice marca mira aquí hay una notita que yo leí que es los productos esos que se usan para la obesidad y para la diabetes o SEMPIC huevo y munjaro esos productos hasta que que tiempo mantienen la licencia que usted no lo puede usar genérico no por ejemplo hay una cosa muy importante con respecto a lo que usted mencionaba nosotros fuimos de los primeros que luchamos para que se hubiera un acuerdo multinacional en donde los productos que eran aprobados por agencias responsables como la agencia americana para el control de medicamentos o la agencia europea se aceptaran en la república dominicana sin necesidad de pasar por todo ese protocolo que usted escribió bien y cuando ustedes hacían allá aquí un concurso porque se hace un concurso se dice diclofenac sódico de 100 miligramos entonces si esta gente van con diclofenac sódico o con el nombre dicloplex en este caso que es de los papás de este programa pregunto aunque haya que decir algo ese producto ustedes lo compran de marca o genérico no vamos a aclarar que ese es un producto genérico con marca local ah ya entendido porque vamos el original de ese producto es el voltarin eso es cuando usted por ejemplo dice aspirina Bayer es correcto ahora bien si usted compra diclofenac y hace un comprimido con diclofenac y usted es de producción nacional y usted lo llama dicloplex es un medicamento genérico pero con nombre con nombre local y nosotros en promesa en ese tipo de situaciones esos medicamentos competían en igualdad de condiciones con los informados en algunos casos porque hay medicamentos de marca locales que son muy buenos que son específicos por ejemplo estos no son diclofenac estos son combinaciones que si diclofenac sódico en tantos miligramos con complejo B con vitamina B1 eso es otra cosa si pero no importa los tres productos son genéricos vamos a decirte que esa misma combinación de medicamentos viene con nombres originales ahora ese medicamento en particular es un medicamento con nombre de muy buena calidad entonces hay que decir que la industria farmacéutica nacional y yo insisto en eso porque muchas veces se trató de desperstigiar a la industria farmacéutica nacional y había intereses los intereses farmacéuticos en el mundo son sumamente poderosos y ese tipo de producción ese tipo de laboratorios nacionales tienen medicamentos de una alta calidad no queremos que Ramón se quede sin su pregunta pero aquí habemos dos descendientes de árabes que necesitamos una consulta en el aire cuando usted va a un restaurante dice tráeme un filete y te dicen ¿cómo? dice bien cocido medium o ese producto cuando usted lo corta está rojo un carpaccio rojo rojo o cuando un kipe de eso tú lo comes crudo ¿de qué hay que cuidarse? yo diría que el kipe crudo es más fácil porque el kipe crudo tiene una manipulación particular en donde las enfermedades que transmite no tienen que ver con zoonosis sino con el operador de la preparación del producto yo diría que la calidad de la carne que se consume en el país tanto de cerdo como de res en este momento es de un estándar tan alto que usted puede permitirse comerse un filete término medio sin ningún temor y un carpaccio sin problema y un carpaccio sin problema y eso mismo ocurre con los por ejemplo con los sushi con los tuna tartar y los tartar yo tengo un cuento muy que me sucedió a mí que me sucedió a mí en el caso nosotros a veces creemos que nosotros estamos en peores condiciones que otros países a mí me ha pasado dos veces en restaurantes muy costosos en París que me he comido un tartar en París que me he comido un tartar y me he tenido que quedar en el hotel durante dos días corridos porque no puedo salir con un proceso de una gastroenteritis con fiebre en París o sea que el problema eso no le pasa en la París con Duarte el problema sigue siendo la manipulación más que el producto original y su calidad hay que comer en sitio limpio aquí tu país limpio yo no tengo problemas en comer en carne término medio en relación de los chinos Ramón ellos están preocupados porque yo no saben que yo lo estoy disfrutando más porque él es mi médico y somos familia entonces yo lo gozo mucho pero hay preocupaciones que yo tengo de manera personal incluso de cosas que son muy generales aquí la mayoría de la gente come queso frito pero cuando no lo quiere frito se lo come crudo aquí en este programa siempre hemos hablado de que la gente no debe comer queso de freír crudo por el peligro que implica porque una diversidad de productores no es porque eso haga daño es que hay productores que tienen sus problemas de brucelosis de tuberculosis y el queso crudo y el queso crudo no todo viene de empresas donde pastoreza la leche por un lado y lo otro es el tema de mascotas y el poco cuidado que tienen niños muy pequeños y gente muy grande que y hasta la visita tú llegas donde hay un perro que no que está bien educado y no te hace nada y lo primero que yo no sé por qué te va la mano y entonces yo quiero que usted me diga si eso debe ser una precaución o es común yo he visto un niño con la mano metida hasta ahí en la boca de un perro y gato que lo besan en la boca y perros eso no tengo nada en contra de la mascota pero me molesta ver eso me asusto porque pienso que se pone en riesgo la salud sobre todo de los niños y hasta de gente adulta también y el tema del queso que debía haber en una campaña hasta que aquí todo el mundo le pase por algún proceso la leche que no haya ese peligro no lo hay con el queso de hoja porque se lo hierve la gente dice tú come ese queso de la calle digo ese me lo como con más confianza que el otro aunque de vez en cuando me lo como crudo también mira el queso es un elemento siempre de riesgo cuando no viene de una producción industrial certificada los quesos que son artesanales que ahí es donde está la diferencia un queso artesanal comprado por ejemplo en domicilio en un sitio donde elaboran esos quesos que no están en producción masiva y que no se venden en los supermercados siempre va a tener un riesgo y por lo tanto hay que advertirle a la población de que eso sea la autoridad sanitaria y la autoridad pecuaria deberían estar en continuo proceso de evaluación de esas producciones en el caso de las mascotas yo creo que nosotros hemos avanzado mucho en los últimos 20 años en cuanto al cuidado veterinario de las mascotas en particular en ciudades grandes como Santo Domingo por ejemplo yo veo a todo el mundo muy preocupado por la salud de sus mascotas y el control que ejerce un veterinario sobre la salud de esa mascota es directamente proporcional a que no se produzcan incidentes en la familia por lo tanto llevar las mascotas a revisión como se lleva un ser humano a revisión algunos la llevan más que lo que se chequean ellos probablemente lo que quiero decir es que muchas veces nosotros tenemos que estar conscientes de que el cuidado veterinario de las mascotas es fundamental para preservar la salud de la familia en caso de que y ahí es donde viene el problema los animales que no son animales que están controlados por veterinaria son transmisores comunes de muchas enfermedades aquí no se habló de la rabia pero la rabia ha sido un problema intermitente en el país y la rabia ha sido un problema intermitente porque la población es zoonótica la rabia hacia la gente claro que sí yo no he tenido la suerte de ver una gente con rabia no no es zoonótica es una enfermedad zoonótica igual que el jantavirus por ejemplo que es una enfermedad un poco rara nosotros tenemos el inconveniente de que hemos hemos sido muy agresivos en la producción de alimentos en la extensión de los territorios y hemos invadido territorios que tienen otra gente o ustedes se creen que el ébola es una enfermedad que no fue producida por esa agresión a territorio desconocido doctor y eso es una zona Ramón Santos coordinó este programa y tiene muchísimas preguntas yo quiero pactar un programa con usted si porque tenemos un tema que son los alimentos los medicamentos de alto costo para que luego hablemos porque es un tema largo y costoso sobre todo costoso y es un problema quien debe pagarlo pero hablamos de eso Ramón doctor hay una preocupación también que yo observo me gusta irme a la práctica uno habla con mucha gente empleados de uno gente que está haciendo trabajo ocasional de 40 años de 45 de 50 y entonces me dice yo siento tal y tal cosa digo ah pues cómprate un ferset y una cosa de esa aquí hay gente de 50 y 60 años que no se ha deparasitado junto nunca nunca perdón que usted recomienda porque la verdad que la población tiene que esperar que se tú estás enflaqueciendo o tú tienes la barriga grande como antes cuando los tiempos de tiro seguro y que Trujillo deparasitaba a la gente a nivel nacional como los hinchaitos de moca que era precisamente un problema de parásito era un sinaria mira nosotros también hemos avanzado en ese aspecto el uso de los zapatos ya virtualmente no encontramos cuando yo era un niño un por ciento alto de la gente andaba descalza andaba descalza y había gente que se quitaba los zapatos para atravesar un charco porque no quería dañar los zapatos que eran caros tiene lógica exacto si fuera como lo de ahora no importa porque la mayoría es un de goma pero desde el punto de vista de la de la endemicidad o sea de la presencia permanente de parásitos en la población sin ninguna duda nosotros hemos perdido un poco la perspectiva de los antiparasitarios pero siempre es importante hacer un control de coproparasitología o sea un análisis de las heces fecales en busca de parásitos y también con cierta regularidad el consumo de antiparasitarios en países como el nuestro tropicales es fundamental así que claro está si usted orienta el antiparasitario con el resultado de un coprológico usted va a tener más éxito porque hay parásitos que no responden a ciertos antiparasitarios y otros que responden mejor a otros entonces siempre es necesario hacerse dentro de su rutina de laboratorio un copro parasitológico que le permita conocer si hay o no hay algún elemento parasitario en esa muestra doctor una pregunta médica y otra práctica de las cosas de nosotros todos estos insectos que tienen los animales que son sodonóticos se pudieran llamar sodonóticos si, si claro que si porque una cosa son los virus los platelmintos y todo ese tipo de cosas ya eso en que situación estamos con el tema de la sarna que es un insecto que la gente piensa que es una bacteria si, la sarna la gente no sabe que es un insecto es un ácaro igual que los vegetales la sarna es más común de lo que ustedes imaginan exacto la sarna que le da a los perros también y no son ellos necesariamente que la pegan todos porque ellas se saben desde volver solas la sarna los piojos que últimamente he oído hablar de eso con respecto a cierta etnia que está aquí que los trae como está eso por un lado y el tema de los de un caso específico del que ustedes hablaron ahorita con los medicamentos yo trabajé en Bayer y trabajé en Hex por eso conozco alguna de esas cosas y me encanta hablar con ustedes por eso por el conocimiento que usted tiene la aspirina y la neumelubrina y la baragina todos esos medicamentos alemanes cuando vinieron cuando lo descubrieron había muchos dolores estomacales por el ingrediente inerte que es mayor cantidad que infinitesimalmente vinieron gastos tolerantes entonces luego vinieron unos científicos locales y entonces los revistieron posiblemente muy muy favorables pero dicen también que esos revestimientos evitan la úlcera en el estómago pero la dan en los intestinos un poquito más para adelante cuando se rompe la cacarita empecemos por la parte de los de los parásitos los que se llaman ectoparásitos que son aquellos parásitos que atacan fundamentalmente desde la piel y lo que se llaman las paneras que es el pelo ¿verdad? dentro de ellos hay algunos que han resurgido en países desarrollados por ejemplo las chinches hicieron muchos estragos en Nueva York y en hoteles de los Estados Unidos en los últimos años entonces se alojaban en un hotel en los Estados Unidos y salía con chinches y esa los chinches han dejado de ser un elemento de transmisión de enfermedades pero son una infestación parasitaria que produce muchas lesiones en la piel picaduras etcétera y un rash y succiona mucha sangre y baja la hemoglobina y un rash que puede parecer entre comillas urticaria que no lo es la escabiasis o sarna común es más común de lo que uno se imagina son muchos los pacientes que los infectólogos recibimos con diagnósticos de una urticaria en pacientes de clase media alta alta que terminan siendo una escabiasis porque la escabiasis es de transmisión de humano a humano en muchos casos a través de la ropa de cama o de las toallas por ejemplo entonces es común encontrar escabiasis en la República Dominicana y es común además encontrar otros ectoparásitos por ejemplo los piojos en la edad escolar son bastante comunes y siguen siendo un problema de salud pública ocasional sobre el piojo en la edad escolar es por la que la muchos niños juntos o porque el piojo prefiere cabeza de niños no es porque hay muchos muchachos juntos en adultos es común en adultos es mucho menos común las características del pelo y del cuero cabelludo del adulto ha perdido suficiente expresión de la grasa cutánea y es sobre la grasa y a ellos les gusta les gusta un pelo grasoso que es mucho mejor y con toda esta gelatina cuando viene a ver se mueren por eso muchos niños muchos niños de pelo crespo o pelo encrespado no tienen piojo y a los muchachos que tienen el pelo más bueno que son más lásseos por eso esos cosméticos que se usan a veces para un fijador de pelo mucha gente se queja de que hay moscas que se detergen porque a veces son derivados de productos naturales entonces los buscan vamos a darle las gracias y convocar los fijos aquí gracias al contrario un placer un placer